El señor Dani González es magíster, es natural de la ciudad de Puerto Maldonado, es ingeniero forestal con maestría en educación ambiental y desarrollo sostenible de la Universidad Nacional Enrique Guzmán Ibai. Cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando con escolares de colegios públicos del Perú. Actualmente labora en el Centro Amazónico de Educación Ambiental e Investigación Acer o Fundación Acer, desarrollándose como coordinador de educación ambiental en Madre de Dios. Además, Terani es parte y socio de la empresa Nature Explore Exact, empresa dedicada a actividades de ecoturismo, educación ambiental e investigación en la región de Madre de Dios. Y esta noche Terani nos va a compartir un tema de experiencias de educación ambiental en la Amazonía peruana. Con esas previas doy paso para Terani. Terani, buenas noches. Gracias, Ana. Muy buenas noches a todos los presentes. Es un honor y un placer estar aquí compartiendo algunas experiencias de mi parte hacia ustedes. Gracias, Anita, por invitarme. Y bueno, ¿cuánto tiempo tenemos para esto? ¿Qué horas son? Son las seis en punto. Vamos a empezar. Sí, puedes exponer. Tenemos una hora para poder, entre tu exposición y preguntas, los que tengan preguntas pueden ir escribiendo en el chat. O al finalizar de tu charla, ¿no? Te dejo ahora. Ok, gracias. Espero que se escuche bien. Sí, se escucha bien, perfectamente. No me avisan para ponerme audífono. Bien, mi nombre es Terani González, ingeniero forestal de aquí de Puerto Maldonado. Como ya Anita me presentó. Y ahorita trabajando en el Centro Amazónico de Educación Ambiental e Investigación. Ya por más de diez años. Este Centro Amazónico de Educación Ambiental es una organización sin fines de lucro que ha sido creada en los Estados Unidos, pero para trabajar aquí en la región de Madre de Dios. Y ha venido desarrollando un programa de educación ambiental que se llama Amigos, una alianza por la educación. Este programa ha sido ininterrumpido desde el año 2004 acá en la región. Entonces, diversos programas se han desarrollado en esta región. ¿Por qué motivo, no? Esta, en la imagen que se está viendo ahí, detrás tenemos acostada a la profesora Daisy Vilca, de las Mercedes, del Colegio de las Mercedes, aquí en Puerto Maldonado, dando una clase, yo diría que diferente a la que normalmente da en su salón de cuatro paredes, ¿no? Esta es una clase en campo, es en una playita de quebrada, ahí se puede ver la arena. Y sus estudiantes, la mayoría son mujeres en este caso, están trabajando en una clase de ciencia, tecnología y ambiente, CTA, ¿no? Entonces, una clase como debería ser, digamos, la mayoría de clases de este curso, por lo menos, en campo, ¿no? Ciencia y ambiente, debería ser en campo. Sin embargo, no se da mucho estas oportunidades en los colegios. ¿Perdón? Todo bien, Terán, había algo, pero... Entonces, no se da esto mucho en los colegios, ¿no? Entonces, esta organización a ser, uno de los objetivos es sacar a los estudiantes de las aulas y llevarlos hacia el campo, ¿no? Aprender directamente en contacto con la naturaleza. Entonces, es una de las mejores formas de aprender, y qué mejor temas relacionados a la conservación, la ciencia, ¿no? Nos hace falta mucha, mucha investigación también acá en la región, y ese es el objetivo de esta organización, de formar, ayudar a formar a las siguientes generaciones con ciencia ambiental y también con una base científica. Como ejemplo, les quería mostrar acá una evaluación de la S, que es una evaluación que hacen a los estudiantes cada año, ¿no? Y esto es evaluaciones anteriores, como, por ejemplo, segundo grado de primaria, ¿no? Tenemos acá en lectura, en lectura. El nivel rojo es que están en nada, digamos, ¿no? En inicio. El nivel naranja en proceso y el nivel verde satisfecho o satisfactorio. Digamos que pueden leer, que pueden entender lo que leen. Entonces, más o menos, solo el 40% de los estudiantes de secundaria comprenden lo que leen. Más de la mitad realmente están en inicio o en proceso. Y cuando vemos en matemática, ahí la cosa está más grave todavía, ¿no? Por ejemplo, el 2013, solo un 5.4% entendían o podían resolver problemas de matemática satisfactoriamente. Más del 70% de los estudiantes estaban en nada prácticamente en matemática. Ya para el 2016, acá, el nivel satisfactorio ha subido hasta 26.6%. Lo único bueno que hay que rescatar es que cada año esta prueba va arrojando que estamos mejorando. Estamos mejorando, pero que todavía estamos por debajo del nivel deseable en educación, especialmente en matemáticas. Aquí, segundo grado de secundaria, casi sucede lo mismo, ¿no? Historia y familia, lectura, 7.6%, ¿no? Es satisfactorio, comprende lo que lee. Y hablando de matemáticas, menos aún. En un ejemplo, por ejemplo, que hay en estos cuadritos es un estudiante. En un salón de 30 estudiantes, solo 3 comprenden lo que leen. Solo 3, imagínense. Y hablando de matemáticas, de este mismo salón, solo 2 resuelven problemas satisfactoriamente, en matemáticas. Entonces, eso es preocupante. Esa es una de las razones por las que esta organización se preocupa, invierte tiempo, dinero y esfuerzos en hacer que los estudiantes aprendan más. Y como esta organización está directamente ligada a la conservación de la Amazonía, en particular la Amazonía peruana, ¿no? Y realiza proyectos de educación ambiental que estén relacionados a esta área. Cierto es que en las escuelas también se desarrolla el enfoque ambiental, ¿no? El enfoque ambiental está en papeles, en la currícula escolar. Sin embargo, muy poco de eso se aplica, ¿no? Y es por eso que los resultados de la conservación ambiental en nuestros ciudadanos es prácticamente inexistente, ¿no? En la mayoría de ellos, diría yo. Entonces, este enfoque ambiental tiene varias ramas, ¿no? En las cuales se enfocan los profesores para enseñar. Cambio climático es una de ellas, ecoeficiencia es otra, es decir, cómo se usan mejor los recursos. Educación en salud, ¿no? Alimentación saludable, etcétera. Limpieza. Y la gestión de riesgo. Creo que en esta última es donde más se enfocan, porque el riesgo a desastres naturales, etcétera, ¿no? Que tenga que ver con el ambiente, ya que en Puerto Maldonado llueve mucho o también hace demasiada calor, etcétera. Sin embargo, en los otros temas, cambio climático, ecoeficiencia, conservación de recursos, no hay mucho. Sin embargo, en los papeles sí está, sí hay, se puede hacer cosas, ¿no? Sin embargo, no se aplica o no se ve en las escuelas esto. Entonces, así es como nace este programa de educación ambiental que se llama Amigos. Entonces, la idea de este programa es llevar a los estudiantes a campo, ¿no? Donde pueden aprender directamente en contacto con la naturaleza. Acercarlos a un entorno científico también, ¿no? Entonces, directamente en campo ahí observamos la naturaleza, haciendo uso de instrumentos, herramientas y material educativo o diseñado para que ellos aprendan lo máximo posible en el campo, ¿no? Entonces, estas son las imágenes que hacer como organización promueve. Entonces, este es el tipo de educación que hacer promueve. Es donde realmente se logran aprendizajes significativos para todos los estudiantes, ¿no? Cuando se sabe esto ya, que mirando o escuchando uno aprende menos que haciendo. Entonces, haciendo las cosas uno aprende mucho más. Tal es así que los resultados anteriores que hemos tenido, porque evaluamos a estudiantes antes del proyecto y después del proyecto, ¿no? De tal manera que tenemos notas antes y después. Antes en gris y después en negro. En cada uno de los proyectos en los que son evaluados. Por ejemplo, este de acá que se llama Casita, los estudiantes entraban con un promedio de 6 a 6 y pico. En una escala del 1 al 20. Y salían ya con un promedio de 13 y pico. Entonces, habiendo aprendido más de, digamos, habiendo incrementado, ¿no? Más del doble. Pues, todavía no es un nivel satisfactorio, sin embargo, este proyecto es, digamos, una vez. Necesitamos hacerlo más veces para que esto jale mucho más. El otro proyecto, de igual forma, entraban con un poquito más de conocimiento, pero en todos de ellos, ¿ya? Se puede observar un incremento en nivel de conocimiento en los estudiantes después del proyecto. Entonces, esto demuestra que una salida de campo, solo una salida de campo, puede hacer mucho por un estudiante. A veces le cambia la vida, ¿no? A veces, estudiantes que no tienen ningún respeto por la naturaleza, van a esa salida de campo y aprenden lo que nunca han aprendido en un salón de clase, ¿no? Y se dan cuenta y a partir de ahí van interesándose más por el ambiente, por los recursos naturales, su comportamiento puede cambiar, ¿no? Entonces, le puede cambiar la vida a absolutamente solo una salida de campo. Sin embargo, en Madre de Dios, toda la población estudiantil que tenemos, por ejemplo, el sexto grado de primaria acá, del 100% solamente cubrimos un 42%. Es decir, ni la mitad de los estudiantes tienen esta oportunidad de salir a campo, ¿no? Porque los profesores en sí no organizan esta salida de campo. Todo lo contrario, más bien ellos se inhiben de salir a campo porque eso implica mucha responsabilidad de parte de los profesores. Sin embargo, nosotros como organización, nos sacamos a campo, pero no podemos sacarlos a todos, ¿no? Existen colegios muy alejados, a todos otros directores que no quieren. Entonces, solo trabajamos en sexto grado, por ejemplo, con un 42%, menos de la mitad tienen esa oportunidad. En primer año de secundaria, solo el 19% de estos estudiantes ha salido a campo. Es mucho mayor la población y es mucho más la responsabilidad de sacarlos a campo también. Y es mucho más también el costo. Entonces, necesitamos personal. Esta organización es pequeña acá en Madre de Dios. No nos damos abasto para cubrir toda la población estudiantil. Imagínense, 19% en secundaria. El segundo año, igual, 20%. 20%, solo el 20%. Distrito de Tambopata. Esto es generando todo el distrito de Tambopata. Juntando todo el distrito de Tambopata. Solo cubrimos un 11%. 11%, casi nada. Entonces, la mayoría de estudiantes no tienen esta oportunidad de aprendizaje significativo en campo cuando están en sus colegios. Entonces, nosotros, la verdad, somos una de las pocas organizaciones que hace educación ambiental aquí en la región y no cubrimos el 100% de estudiantes. Es decir, hay estudiantes que nunca van a pasar toda su etapa escolar y nunca van a haber tenido una oportunidad como esta. Entonces, para contarles un poquito cuántos, qué proyectos tenemos en este programa de educación ambiental, tenemos para cada grado, queríamos tener un proyecto, sin embargo, no tenemos para todos los grados. Entonces, sexto grado de primaria, tenemos uno que se llama Jugando y Aprendiendo con la Casita de Títeres. Cuarto de primaria, uno que se llama Conociendo Nuestras Aves de la Amazonía del Perú. Para primer año de secundaria, tenemos uno que se llama Paquete de Hojas, Ecología de Quebradas. Ya les voy a contar más de qué se trata esto. De primero a quinto de secundaria, teníamos un concurso de arte que se llama El Reto Hacer. Y cuarto, quinto de secundaria, tenemos un proyecto que se llama Selvas Tropicales, en base a un libro que hemos publicado juntamente con Mongabay, la página esta de conservación. Entonces, hablando del proyecto que tenemos para los más pequeños, que es cuarto de primaria, se llama Conociendo Nuestras Aves de la Amazonía Sur, del Perú. Esto es un material educativo que ha sido desarrollado juntamente con el Museo de Historia Natural de San Marcos, de la Universidad de San Marcos en Lima. Ellos tienen un programa grande a nivel nacional que se llama Conociendo Nuestras Aves. Entonces, hemos adaptado las especies de aves que existen en la región de Madre Dios para producir este volumen de láminas para colorear nuestras aves de la Amazonía Sur del Perú. Nosotros lo hemos determinado así. Entonces, este volumen incluye especies que ocurren en Madre de Dios, más comúnmente. Entonces, gracias a ellos han hecho los dibujos, han puesto un código de colores para que cuando los niños vayan coloreando, utilicen un determinado color para cada número. Entonces, de tal manera que cuando terminan de colorear el ave, esta ave tiene los colores que realmente tiene la especie en la naturaleza. Entonces, de esa manera vamos enseñando a los niños sobre las aves. Pero, ¿en qué consiste este proyectito? Ya que este grupo está más orientado a la observación de aves, voy a hablar un poquito más de este proyecto. Este proyecto nació con este material que ha sido para colorear aves. Pero en torno a eso hemos generado toda una secuencia de módulos que hemos llamado para aprendizaje de cierta parte de todo lo que es el tema de aves. Entonces, tenemos cinco módulos en los cuales los estudiantes van rotando. Al terminar el día, digamos, cada estudiante ha pasado por cada uno de estos cinco módulos. Cada uno de estos módulos tiene un objetivo en particular. Por ejemplo, coloreando aves, el objetivo es que aprendan la identificación a través de los colores de las aves. ¿Qué colores? ¿Dónde tienen los colores? ¿Cómo es que obtienen los colores esas aves? Todo lo que tenga que ver con identificar al ave mediante la observación de los colores en las partes del cuerpo del ave. Ese es básicamente el objetivo de este primer módulo que se llama coloreando aves. Siguiente módulo es origami de aves. En el origami de aves, como todos saben, consiste en doblar papeles, ¿no? Entonces, hacer formas. El objetivo de este módulo es hablar sobre formas, formas de picos, formas de patas, formas de alas, formas de siluetas de las aves. De esta manera, los niños van aprendiendo para qué sirve, por ejemplo, el pico curvo del guacamayo, o el pico largo del picaflor. Entonces, este objetivo de este módulo es muy interesante porque ellos aprenden haciendo. Cada módulo de estos dura como 35 o 40 minutos en los cuales tienen un vía instructor que les va instruyendo personalizadamente a cada uno de ellos acerca de el objetivo que tiene cada módulo. Canto de aves es otro de los módulos y este objetivo es reconocer conocimiento de las aves a través de su canto. Sabemos que el canto en las aves es muy importante. Muchas veces escuchamos al ave y no la vemos, sin embargo, podemos conocer la especie que es a través de sus cantos o los gritos en algunos casos. Entonces, en este módulo los estudiantes escuchan ciertos cantos de las aves más o menos conocidas y tratan de adivinar qué es y tratan también de memorizar estos cantos. Al final del evento hacemos que cada uno de ellos haya aprendido uno o dos cantos por lo menos. Entonces, el siguiente módulo se llama Construyendo un nido y en este módulo el objetivo es resaltar la importancia de las aves, su reproducción, el costo que le genera construir un nido a un ave. Sabemos por teoría que más del 80% de las aves o de los huevitos que ponen las aves van a ser depredados. Entonces, es un bajo porcentaje de aves que realmente logra criar sus pichones. Por lo tanto, es muy importante para la conservación no destruir sus nidos o no destruir sus hábitos o crear hábitos para que hayan nidos. Entonces, en este momento los estudiantes construyen un nirito. Es pequeñito a nivel a modo de broche que se llevan de recuerdo incluso con unos materiales ya caseros. Sin embargo, construir este nirito les cuesta mucho trabajo y a través de eso tratamos de inculcar de que debemos cuidar si es que encontramos un nido de ave, cuidarlo en vez de destruirlo. Siguiente módulo es dibujo y pintura de aves. Bueno, acá tratamos de resaltar los tamaños, por ejemplo, dimorfismo sexual en las aves, algunos machos son de diferente color que otras, el tamaño puede ser diferente, básicamente características de las aves. Entonces, los chicos dibujan y pintan a la vez con témperas. Entonces, a través de estos cinco módulos los tenemos prácticamente todo el día ocupados. Al inicio de este evento se hace una presentación, una introducción a las aves, qué son las aves, de dónde vienen, de dónde salieron, por qué son importantes, cuál es la importancia de conservar la diversidad de especies de aves. Incluso también se hace un sociodrama al inicio, en la cual pueden participar algunos estudiantes. Y al final se hace un recordatorio de todo lo que hemos hablado en cada uno de estos módulos, incluso a modo de concurso se llama a algunos estudiantes y ellos presentan o si recuerdan el canto que se aprendieron o qué colores tenía tal especie de aves. Entonces, a modo de conclusión se resume todo lo que se ha aprendido en el día. Y básicamente los chicos lo disfrutan. Cada uno de estos módulos no es aburrido para ellos y todo el día están haciendo algo diferente. Prácticamente desde las 7 de la mañana a una de la tarde están hablando sobre aves y no se cansan, no se aburren. Para complementar esto, a veces organizamos salidas de campo para observar aves. Hemos hecho una con Jack Amarclap justamente hacia la colpa a la cachuela y fue fascinante observar aves a través de un binocular para un escolar es lo máximo. Entonces, de esta manera uno genera el amor por el cuidado de la naturaleza o el amor por la naturaleza simplemente. Aquí algunas imágenes, por ejemplo, estas son de construyendo un nido. Los niños tienen que simular que son aves, las aves no tienen manos, entonces, ¿cómo construyen su nido? Con sus picos y sus patas. Ellos van volando a buscar su material, que ahí un voluntario está entregándoles y vienen ya con su material en el pico y para hacer. aquí arriba, aquí arriba, costado superior, izquierdo en ese caso, está una muestra del nido que ellos construyen a modo de broche. Hay un nido con sus tres huevitos. Construir eso les cuesta a veces a algunos y de esa manera queremos que aprendan cuánto cuesta. También les mostramos una serie de nidos que hemos colectado por ahí para que vean la diversidad de nidos y de aves que existe en la naturaleza. Simplemente ver un nido de oropéndola les llama mucho la atención y es increíble cómo un ave puede construir un nido así. Aquí una foto de origami de aves. cada uno termina siendo una especie de ave y se lo lleva a su casa para que lo tenga de recuerdo y no lo olvide. Este es un ejemplo de la lámina para colorear. Acá están los colores en cada página tiene los colores y un número y en los dibujos están los números impresos de tal manera que según el número va escogiendo el color y va coloreando la especie de ave que le ha tocado. Tenemos varias especies dibujadas y la verdad que quieren seguir pintando casi todas. Aquí no le gusta pintar, incluso a nosotros los adultos nos encanta de vez en cuando pintar. Así que de esa manera este proyecto sobre aves ha funcionado bastante bien. Hemos tenido también resultados muy satisfactorios en cuanto al nivel de conocimientos. Entran sin saber qué es un ave ni de dónde vinieron y al salir te responden ya. Saben que son las aves de dónde vienen y incluso se han aprendido algunas especies nombres comunes y nombres sintéticos. Bueno, para el sexto de primaria este otro proyecto Jugando y Aprendiendo con la casita de títeres ha sido un proyecto muy interesante para los de sexto de primaria. empezó como una presentación de títeres en la cual especies de animales de la selva local contaban sus historias contaban sus problemáticas que tenían ellos con los humanos especialmente con nosotros ya que estamos invadiendo sus hábitats. Entonces este proyecto ha sido ganador del premio nacional de ciudadanía ambiental el año 2013 así que les encanta también a los niños esta es la historia de un loro que es Yoki se llama Yoki el lorito valiente que va a rescatar a una tortuguita que estaba a punto de quemarse en un incendio forestal provocado por la quema de chakras indiscriminadamente no ningún control. Tiene también varios cuentos los cuales los estudiantes leen y se lo llevan a casa para compartir con la familia con los hermanos menores mayores etcétera y también este proyecto es complementado con una salida de campo una visita aquí al ACP Querenda a dos kilómetros y medio de Puerto Malonado en la cual pueden observar directamente los personajes del cuento o el ambiente natural en el que viven los animales este el siguiente proyecto se llama paquete de hojas y es para primer año secundaria porque aquí aplicamos lo que es el método científico entonces es importante para desarrollar ciencia en nuestro país sin embargo el método científico no se enseña como se debiera en los colegios esto por falta de capacitación docente también este proyectito trata sobre ecología de quebradas es decir cómo funciona una quebrada si ustedes han ido a alguna quebrada han visto hojitas que se quedan en una rama en una raíz en una piedra se quedan ahí pegadas porque caen de los árboles y son arrastradas por la corriente hasta que se quedan encuentran un obstáculo y se quedan pegadas este paquete de hojas que se forma naturalmente es hábitat y alimento para muchos organismos acuáticos especialmente invertebrados larvas y ninfas de insectos acuáticos estos insectos acuáticos forman la materia orgánica es decir las hojas en energía es decir en sus cuerpos porque muchos de ellos se alimentan de estas hojas y por lo tanto son carne ellos a su vez son alimento para peces pequeños y peces pequeños alimento para peces más grandes los peces más grandes alimento para lobos de río garzas caimanes incluso para nosotros que los alimentamos de peces también entonces estos invertebrados acuáticos son muy importantes para mantener esta cadena alimenticia que llega hasta nosotros por otro lado también son importantes para transformar toda esta materia orgánica que de otra forma sería contaminación la transforman en energía y además muchos de ellos no toleran la contaminación si la quebrada se contamina estos mueren entonces se convierten en unos buenos indicadores de calidad de agua de una quebrada estos pueden ser divididos en tres clases la clase 1 que no tolera la contaminación la clase 2 que puede tolerar un poco de contaminación y la clase 3 que puede vivir en aguas contaminadas entonces nosotros si vamos a una quebrada buscamos en los paquetes de hojas y encontramos muchos de la clase 1 aquellos que no toleran la contaminación decimos que la quebrada está muy limpia ¿qué pasa si vamos a otra quebrada buscamos invertebrados si no hay de la clase 1 no hay de la clase 2 solo encontramos de la clase 3 pues la verdad que ni siquiera nos metemos a esa quebrada porque puede que esté contaminadísimo así de buenos indicadores son estos invertebrados acuáticos entonces los utilizamos como indicadores y en este caso nosotros también como herramienta para la educación Stroud esta institución de Estados Unidos Stroud Water Research Center que es una organización que tiene estudiando el agua dulce en más de 40 años ha desarrollado un método que se llama paquete de hojas y son estos paquetitos de hojas que están hojas en una bolsa de malla más o menos 30 gramos y se ponen debajo de la quebrada totalmente sumertidos en el agua se esperan 3 a 4 semanas y luego se colectan estos paquetes entonces los invertebrados han hecho de estos paquetes sus hábitats y todos los que estén ahí constituyen una medida para saber qué calidad tiene el agua de esa quebrada o de ese río entonces una metodología bien simple que han desarrollado ellos y que ahora nosotros la utilizamos para hacer experimentos y conocer cuál es la calidad del agua de una quebrada entonces en base a eso enseñamos lo que es hacer ciencia nos planteamos un problema nos proponemos algunas hipótesis para solucionar este problema hacemos el experimento paquete de hojas y con los datos que colectamos ellos aprenden a identificar los invertebrados acuáticos con esos datos podemos tener resultados y sacar nuestra propia conclusión de cuál es la calidad de agua de esta quebrada aquí algunos ejemplos de los invertebrados acuáticos que podemos encontrar en las quebradas estos son comunes en todas las quebradas del mundo solo que en diferentes partes del mundo hay diferentes especies pero los grupos son básicamente los mismos chinches libélulas moscas de mayo algunas larvas etc entonces en este proyecto los estudiantes van también a una salida de campo visitamos una quebrada previamente hemos colocado paquetes de hojas en la quebrada y ellos van después de tres o cuatro semanas y retiramos estos paquetes de hojas paralelamente hacen un análisis químico de la calidad del agua miden el pH el oxígeno disuelto los nitratos fosfatos y la temperatura para ver qué resultados nos dan los químicos y qué resultados nos dan los invertebrados los biológicos digamos entonces ellos mismos toman sus muestras hacen sus análisis y participan directamente en el proyecto aprendiendo lo que es hacer un proyecto de investigación científica básicamente ellos son los científicos ese día desde el inicio hasta el final hasta tener los resultados ahí en la foto están tomando muestras de agua para hacerle el análisis químico este proyecto ya tiene diez años hasta ahora empezamos en 2019 2009 perdón ya y en números tenemos más de diez años ya esto fue del año pasado hemos colectado más de 67 mil especímenes de invertebrados acuáticos hemos puesto más de 672 paquetes de hojas en diferentes quebradas más de 5 mil 300 estudiantes han pasado por este proyecto 32 colegios y tres universidades involucradas la universidad de madre de dios la universidad de san marcos en lima y la unamad también la unsac perdón en cusco 176 profesores han participado el 60% de estos profesores eran mujeres increíblemente las mujeres son las que más quieren salir a campo en cuanto a profesores casi los varones no quieren tener esa responsabilidad de llevar a los chicos a campo en total han sido 168 salidas de campo con diferentes grupos la mitad mitad varones y mujeres también estos invertebrados que hemos colectado sirven para estudiantes universitarios que hacen prácticas pre-profesionales y que también hacen tesis de graduación para graduarse ya se han graduado creo que tres ingenieros forestales han hecho tesis de maestría en Lima identificando estas especies que hemos colectado con los escolares entonces es un proyecto que comienza en la escuela pero continúa hasta el nivel de maestría o doctorado incluso porque las muestras que se colectan son con todo el rigor científico así que sirven para hacer más investigación este proyecto ha sido presentado en varios congresos de diferentes países y ha sido también nominado a varios premios o finalistas por lo menos porque una de las cosas más interesantes es que hemos descubierto a través de la colecta de estos invertebrados hemos descubierto tres nuevos registros de escarabajos acuáticos para madre de Dios es decir nadie nunca había registrado estas especies de escarabajos acuáticos aquí en madre de Dios son nuevos registros para madre de Dios y para el Perú así como también tres nuevos géneros de diptera unas larvitas cuyos adultos son parecidos a los zancudos pero que no chupan sangre los quironómidos es una familia de mosquitos tres nuevos géneros aparte de eso también hemos descubierto 16 nuevos géneros de efemeróptera este es un grupo de pequeños insectos que se llaman moscas de mayo cuyas ninfas son acuáticas y los adultos vuelan fuera del agua son alimento para peces para aves para garzas y para un montón de otros organismos entonces son muy muy importantes y poco se sabe de toda esta fauna que vive en las quebradas así que 16 nuevos géneros para el perú se ha descubierto en todo solo esta colecta eso es un artículo científico que ha sido publicado ya a través de la doctora Ana Huamantinco de la universidad de san marcos gracias al trabajo de colecta de escolares estos también han sido los nuevos registros para madre de dios y últimamente el 2008 creo que fue 18 si 2018 hemos reportado una nueva especie de escarabajo acuático para la ciencia nuevo para la ciencia es decir nadie lo ha registrado en todo el planeta y lo hemos encontrado acá en madre de dios básicamente en una quebrada entonces eso ha sido uno de los aportes a la ciencia de este proyecto mucho más importantes que ha sido descubierto nueva especie nuevo género nueva especie y nuevo para el mundo entonces eso ha sido paquete de hojas selvas tropicales es otro de los proyectos es un libro acerca de que habla todo sobre selvas tropicales y que ha sido escrito por un periodista que se llama red butler y ha sido traducido este ha sido publicado en inglés entonces ha sido traducido por rudolf von may y jennifer jacobs y además hemos hacer ha logrado que el doctor john terbor es un investigador que ha estado por más de 40 años en el parque nacional del mano en coachacacho escriba el prólogo de este libro entonces con todo eso la traducción y el prólogo hemos publicado este volumen y todavía nos quedan algunos si hay algún interesado nos pueden escribir y por ahí podemos hacer alguna presentación de este libro podemos organizar alguna presentación me encantaría para este grupo entonces Mongabay lo ha publicado era virtual nosotros lo hemos impreso tenemos impresos este librito habla en general sobre todo sobre selvas tropicales dónde están ubicadas cuál es la selva tropical más grande del mundo que es la amazonía no tenemos la suerte de estar ahí nosotros o la desdicha porque la estamos viendo cómo se se reduce cada vez más ya casi prácticamente la mitad de esta amazonía está deteriorada entonces ahí podemos ver que involucra nueve países sin embargo el cuidado es pues bien grave y este librito lo que hace es darte información sobre la amazonía darte información sobre cómo cuidar la amazonía desde donde estés qué podemos hacer para salvar las selvas tropicales cuál es la problemática es un librito en general que te da información bien básica pero bien importante para conocer primero las selvas tropicales y luego para saber qué hacer para conservarlas muy muy interesante lectura está disponible en nuestra página web haceramigos.com para descargarlo y leerlo otro ese ese proyecto de selvas tropicales lo hacemos con estudiantes de secundaria ya quienes pueden leer mucho mejor y pueden sacar síntesis de lo que leen también ese proyectito acerca de lectura este es un concurso de dibujo y arte que se llama el reto hacer entonces cada año tenemos un tema distinto como mariposas de mi región frutos de mi región entonces tienen que investigar un poquito primero qué frutos son de la región qué mariposas hay en esta región entonces para dibujar hay que investigar ese es el objetivo de este proyecto hay que investigar para poder dibujar en 2014 lanzamos las plantas y sus polinizadores por ejemplo hay que investigar qué plantas son polinizadas por qué animales entonces antes de hacer nuestro dibujo de esa manera vamos también generando aprendizaje significativo al hacer un dibujo te queda tal especie es polinizada por este animal o estos animales etc entonces esa es la idea de este concurso a modo de reto el 2015 era cambios ambientales y hemos propuesto aparte de un dibujo hacer una historieta también cómo era antes y cómo era después un área ha resultado ganador este dibujo premiamos también a los ganadores hasta el tercer nivel tratamos de darles premios significativos que les llamen la atención y que también les sirvan para su educación por ejemplo binoculares por ejemplo una tablet que le puede servir muy bien eso fue con los estudiantes en grandes rasgos de los proyectos de educación ambiental que manejamos ahora trabajando con estudiantes nos hemos dado cuenta que los docentes carecen de conocimientos básicos también especialmente los de ciencia tecnología y ambiente que enseñan CTA cómo van a enseñar sobre bosque sobre ecología de bosque profesores que vienen de otras regiones de otras realidades de otros ecosistemas ecosistemas andinos costeros no pueden enseñar de un ecosistema de selva baja entonces tienen que aprender tienen que capacitarse muchos de ellos no reciben buena capacitación del gobierno entonces hemos organizado también un programa de capacitación docente para ellos entonces esta es una gran cosa muchos profesores han participado ya en nuestros cursos para docentes por ejemplo hemos hecho un curso de ecología y conservación de aves silvestres en el 2014 quien ha sido nuestra instructora la doctora Ursula Valdés perdón Ursula Valdés especialista en aves especialmente rapaces ella tiene varios proyectos de investigación y conservación acá en madre de dios así que hemos aprovechado para que nos dé un cursito para estos profesores algunos profesores primera vez estaban yendo al campo al bosque primera vez tienen en sus manos un ave para liberar después de haber sido medida censada y anillada entonces los profesores participan en este curso directamente este ha sido un curso de monitoreo de plantas y vertebrados terrestres a cargo de la doctora Patricia Álvarez también especialista en cámaras trampa y en plantas así que directamente han aprendido han convivido estos profesores van cinco o seis días a campo día y noche saliendo de día y de noche no están acá en la ciudad están en el bosque entonces es un curso intensivo en el cual ellas viven en el bosque de noche por ejemplo ponen cámaras trampa para ver qué fauna encontramos y esta ha sido una excelente toma en uno de los cursos en este curso otro de los cursos que damos para profesores ha sido uno para PCR para enfermedades de fauna silvestre especialmente de el problema que tienen las ranas con este hongo quitridio quitridio micosis especialista doctor alessandro catenace especialista en petólogo muy bueno que tiene un laboratorio en el cual está estudiando esta enfermedad han participado docentes hasta de la unamata otro de los cursos que hemos hecho es acerca de hongos con Patricia Álvarez también especialista en hongos diversidad tipos de esporas etcétera una clase magistral de ciencia y ambiente en el campo en el bosque profesores que entran a este curso teniéndole miedo a los sapos a las serpientes al final terminan así agarrando serpientes sapos y sin ningún problema todos los mitos que ellos tienen que te sale de ruga que empacar se olvidan de eso y pueden tener mucho más confianza cuando van a enseñar a sus escolares identificando plantas con la doctora Patricia Álvarez ya ven las cosas desde un punto de vista científico no solamente empírico o teórico como es el de los libros esta es una mañana de avistamiento de aves en el canopi de Incaterra profesores que muy poco tienen esta oportunidad de aprender de esta manera disfrutando una de las mejores infraestructuras que tenemos acá en la región gracias a Incaterra bueno aparte de eso también tenemos un programa de voluntariado en el cual estudiantes universitarios de institutos de guías de turismo forestal ecoturismo etcétera participan en estos proyectos de educación ambiental que damos a los escolares entonces ellos también adquieren mucha experiencia siendo voluntarios participando apoyando en todas las actividades que nosotros realizamos aquí por ejemplo cada voluntario tiene que al final de su voluntariado ser capaz de dirigir un grupo en el campo de estudiantes tiene que ser el líder en ellos también provocamos el liderazgo ambiental cada uno de estos estudiantes muchas veces guías de ecoturismo estudiantes de guía oficial de turismo van totalmente tímidos y tenemos que poco a poco hacer que ellos vayan guiando a este grupo de estudiantes y en el futuro van a ser guías y de esa manera obtienen ellos mucho más confianza también para para su trabajo en el futuro así que es muy muy interesante el trabajo el voluntariado en este tipo de proyectos de educación ambiental tienen que trabajar tanto en campo como en aula también a veces tienen que reemplazar a un profesor cuando ese profesor va a un curso de campo un voluntario tiene que reemplazarlo porque como quedan sus estudiantes es más esa es una excusa de todos los profesores no podemos salir a campo porque con quien se quedan mis estudiantes entonces le decimos a la dirección regional mire vamos a poner esto reemplazado han sido capacitados por los mismos docentes han dejado sus sesiones de aprendizaje y ellos pueden desarrollar son capaces de hacer y ahí están entonces reemplazan a los profesores y a veces los estudiantes aprenden mucho mejor con alguien diferente que su profesor todos los días esa es la idea otra de las cosas que hacen los voluntarios es observación de fauna mediante cámaras trampa monitoreo de fauna cámaras trampa ellos mismos van colocan analizan las cámaras trampa y descubren qué animales tenemos en esta zona muchas veces hemos descubierto cosas que no se ven todos los días o casi nunca se ven entonces ese es el programa de voluntariado el programa de educación ambiental así que yo le pongo punto final ahí y para dejar un poco de tiempo si es que hay preguntas muchas gracias por su atención gracias muy bien muchísimas gracias por la exposición que interesante la parte no solo con los alumnos sino con los docentes que son una parte como que el segundo hogar de los niños no sé invito a que puedan tener alguna pregunta algún comentario los asistentes también tenemos otros invitados alguien tiene alguna pregunta chicas ¿cuántos tenemos? sí hola buenas 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 hola soy un tengo dos preguntas dos la primera es acerca del paquete de hojas ¿cómo podría ser peligroso para alguien como tú dices cuando hay estos tipos de invertebrados o sea ¿cómo es peligroso para la persona? o sea cuando digamos puede tomar agua o de repente bañarse no sé y mi otra pregunta es acerca de cuando ustedes encuentran una una especie nueva no sé insectos ¿no? este ¿cómo hacen para que o sea para que todos sepan de que es una especie nueva o sea de repente ustedes publican para para otras no sé como de repente National Geographic no sé digamos o sea para que puedan saber todos ¿no? o sea todo digamos todo el mundo se puede decir ¿no? ¿cómo hacen? o de repente si es que lo hacen eso eso sería ya gracias Junette por tus preguntas bueno la primera si los invertebrados si te entendí bien si son peligrosos o no ¿no? la verdad que los macroinvertebrados ninguno de ellos es capaz de hacerte daño cuando los estás manipulando los estás agarrando ¿no? los niños van y buscan ellos mismos con la mano sin guantes sin nada ¿ya? ninguno de ellos tiene veneno no muerde no pica ¿ya? ninguno de ellos la mayoría son larvas gusanos y ninfas de insectos que en su adultez vuelan fuera del agua ¿ya? como por ejemplo las libélulas ¿no? o los chinches o los escarabajos ninguno de esos insectos te va a picar no es una avispa ¿no? larvas de avispa no viven debajo del agua no son peligrosos para nada y en cuanto a que si te los vayas a tomar quizá es posible que ¿no? tomemos algunos muchos de ellos van a ser alimento también para nosotros porque si tú ves los invertebrados acuáticos que se encuentran son pequeños moluscos pequeños crustáceos pequeños camarones ¿no? y larvas y ninfas de insectos que muchos de ellos yo creo que son bastante nutritivos también así que no son peligrosos para nada y si están en el agua están purificando el agua mientras más invertebrados hay en una quebrada más limpia es el agua ¿no? eso es por regla general y en cuanto a la segunda pregunta ¿cuál era? en que ¿cómo hacemos para cuando se descubre una especie nueva? ¿no? esto ha sido registros nuevos para Madre de Dios y para Perú y también una nueva para la ciencia entonces los de para Perú se han hecho publicaciones a nivel nacional ¿ya? en revistas científicas o sea tú describes la especie la identificas a través de un especialista ¿no? por ejemplo yo no sé no soy especialista en estos invertebrados la doctora Ana Huamantinco de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sí es especialista ¿ya? en una familia de efemerópteras es por eso que hemos descubierto como 13 nuevos géneros de efemerópteras ¿no? entonces gracias a ella que tiene contactos con otros especialistas que dicen que esta especie es nueva ¿no? entonces son los especialistas en ese tema los que definen que esta especie es nueva o no y en base a eso si es nueva se escribe el artículo describiendo a la especie ¿no? y lo publicas antes de salir publicado un artículo en ciencia es revisado por otros científicos de todo el mundo ¿no? entonces si estos científicos le dan la aprobación entonces se publica porque realmente es nuevo porque no se conoce no hay nadie en el mundo que haya conocido o haya leído algo sobre eso entonces de esa manera se publica y se da a conocer a todo el mundo ¿ya? entonces los que hemos descubierto tienen su artículo científico que está publicado Muy bien muy bien Terán yo tengo una consulta este es en estos momentos que nos encontramos en pandemia ¿no? ¿cuáles son los desafíos para la educación ambiental? ¿no? ¿cómo se está llevando desde el año pasado hasta ahora o cuáles son las nuevas estrategias para la educación ambiental desarrollada en campo? Buena pregunta Ana y esto el año pasado cuando empezó la cuarentena esto nos frenó en seco ¿no? empezó en marzo justo en la temporada escolar nadie se movió ¿no? por seis meses entonces seis meses prácticamente no hemos hecho nada porque todo nuestro trabajo era sacar estudiantes a campo en grupos grandes de treinta estudiantes eso está prohibido ¿no? entonces difícil de hacerlo ¿qué hemos tenido que hacer? hemos tenido que evolucionar a buscar alternativas más virtuales ¿no? de clases tipo concursos tipo investigación pero virtual ¿no? tipo básicamente pedirles que investiguen algo ¿no? o que lean algo o hemos tenido que crear nuevo material para entregárselos y que ellos lo trabajen en sus casas y nos envíen fotos ¿no? o algún alguna evidencia de que han estado trabajando estas cosas de esa manera hemos podido continuar y terminar el año ahora este este año estamos un poco más flexibles ¿no? y podemos llevar un cierto número de estudiantes a campo mucho menos que lo que antes hacíamos pero por lo menos podemos salir ahora entonces estamos mezclando estas dos cosas ¿no? lo virtual con lo presencial en campo ok sí pues ahora hay estrategias nuevas ¿no? que salen de la creatividad de todas las empresas y organizaciones para poder desarrollar los trabajos que antes se hacían de una manera diferente ¿no? eso es ¿alguien tiene alguna consulta una pregunta para para Terania? aprovechemos la la exposición hola buenas tardes yo tengo una pregunta ok adelante Gerali ah ya bueno primer primero quiero agradecer al maestro Terani por brindarnos esta charla realmente muy nutritiva la duda que tengo es que acerca de que si la organización este trabaja con trabaja ya con escuelas elegidas en Puerto Maldonado o más escuelas se pueden incluir dentro de dentro de ellas o quizás porque como he visto en sus porcentajes no hay un abastecimiento en en cuanto a a los a los esfuerzos que vienen realizando por captar más estudiantes es que se limitan a ciertos colegios nomás o es que cualquiera escuela puede solicitar tener capacitaciones con ustedes ya sí buena pregunta también es importante tener en cuenta que no todos los colegios están disponibles para trabajar con ellos en serio mi batería se bajaba entonces no tenemos colegios seleccionados para trabajar cada año puede participar cualquier colegio más vamos hacemos una convocatoria y todos los profesores que estén interesados en que sus estudiantes participen en estos proyectos vienen y nos contactan entonces vamos y trabajamos con sus estudiantes no es todo un colegio puede ser un salón de un colegio o un profesor de un colegio pues no son todos los estudiantes de un colegio los que trabajan solo los profesores que están interesados por eso también tenemos un programa de capacitación docente para generar que estos profesores donde vayan tengan que buscar este tipo de oportunidades de capacitación de sus estudiantes pues está prácticamente abierto libre para cualquier profesor o colegio que se interese en trabajar en estos proyectos simplemente convocamos a través de las redes sociales y los que se interesan trabajan con nosotros a veces tenemos que ir a buscarlos hasta los colegios hacemos reuniones en cada colegio para explicarles cuáles son los programas que desarrollamos si se interesan bienvenidas gracias muchas gracias muchas gracias tenemos una pregunta en el chat si hay becas o pasantías o prácticas para estudiantes universitarios en el área de paquete de hojas cuáles son los pasos para acceder si hemos tenido oportunidades para practicantes pre profesionales para tesistas incluso algunos de ellos se cubre ciertos costos como de transporte instrumentos laboratorio para que ellos puedan realizar sus propias investigaciones estudiantes así que hemos tenido en el pasado lo vamos a tener en el futuro también siempre estamos lanzando convocatorias ahí está nuestra página de facebook programa amigos de hacer siempre estamos lanzando todas las convocatorias que tenemos para practicantes tesistas que quieran trabajar en cualquiera de estos proyectos educativos o de investigación científica para que con esos datos puedan ellos escribir su tesis incluso puedan escribir artículos científicos para publicar entonces sí hay becas también becas completas para hacer investigación hacer tiene una oficina a nivel internacional en Estados Unidos que también ofrece becas para investigación ahorita ahorita hay hasta el 15 de febrero abierta la posibilidad de una beca para conservación se llama así conservation fellows se llama y está en la página hacer punto org creo que se llama ahí está www hacer punto org ahí pueden ubicar esa esa beca que se llama conservation fellows que es becarios de la conservación en español así que cualquiera de ustedes puede postular con cualquier propuesta que tengan para promover la conservación de la amazonía entonces creo que son mil dólares para esta beca ya que pueden ustedes fácilmente concursar está abierta hasta el 15 postulen hay mucha gente está abierta para cualquier persona en todo el mundo que tenga algo algo que esté haciendo para la conservación si ustedes van a observar aves eso y llevan gente o promueven que más gente observe aves eso es algo en pro de la conservación entonces pueden crear historias de eso y publicarlas en sus redes sociales y eso puede ser una propuesta para para esta beca entonces pueden haber miles de propuestas las que se les ocurra a ustedes presenten perfecto buen dato vamos a vamos a buscar varios varios links el tema de libros tropicales también para la descarga me parece muy interesante selvas tropicales es de lectura obligatoria para todos es básico de las selvas tropicales muy muy bonito libro perfecto una consulta más ahí en el chat preguntan si en este tiempo de pandemia están recibiendo voluntarios y cuáles son los requisitos puedes repetirla a ver en un cuento sí dice los pasos para ser voluntario pasos para ser voluntario ajá y si ahora en tiempo de pandemia están recibiendo voluntarios ya sí sí estamos trabajando con voluntariado también ya un poco más restringido pero sí en cuanto a los pasos es básicamente estar interesado ¿no? contactarnos escribirnos un correo que estás interesado en ser voluntariado cuál es tu disponibilidad de tiempo ¿no? y básicamente eso queremos conocer y aquí te vamos a platicar qué proyectos tenemos en qué te interesaría participar si es en todos o en uno en particular etc pues básicamente es en interés de un voluntario ¿no? y se da una certificación al final de su voluntariado siempre y cuando haya cumplido más de 60 horas por lo menos de trabajo efectivo perfecto muy bien ¿alguien más una consulta algo para para Terani de no ver vamos a vamos a indicar las palabras finales de Richard amable que está pienso que está por aquí ahí está para que nos dé las palabras finales estás sin audio Richard buenas noches Teren buenas noches hola Richard gusto de verte muchas gracias por tu por toda tu sabiduría hermano me parece calcular siempre para ti para yo creo que para mi persona y para el grupo es un orgullo un privilegio tener locales de Puerto Malonado naturales de Puerto Malonado que hayan desarrollado y han evolucionado increíblemente en el tema de la educación de la de la de la ciencia más que todo porque tú eres un ingeniero forestal basado en la en la investigación activa ¿no? y ahora este expuesto a la educación ambiental me parece excelente y yo siempre agradezco ¿no? agradezco que que existan personas como tú en cada localidad en realidad muy es un privilegio ¿ok? y que bueno saber que eres joven también entonces tienes para largo gracias mi pregunta creo que te he hecho esta pregunta antes este no primeramente voy a recalcar esto sobre sobre el tema de de el estudio y la comprensión de afluentes de agua los tipos de corrientes que existen en la Amazonía o en cada medio ambiente ¿no? eso es una una prioridad yo creo ¿no? yo he conocido a la gente de Stroud he trabajado para ellos como un anfitrión de campo y me ha parecido espectacular ¿no? la forma que ellos tienen esa la cosmovisión de entender los sistemas de agua ¿no? y la cadena trófica y en la cadena de comprensión del medio ambiente es espectacular entonces si alguien pueden si ustedes las que están ahí pueden empezar a buscar sobre este las páginas de este centro de investigación del agua Stroud este se van a quedar sorprendidos porque lo hacen en todos muchos países y ellos han estado en Perú y es súper interesante entender finalmente los los tipos de corrientes de agua ¿no? porque de ahí uno entiende ese tipo de cómo están clasificados cómo se originan y las consecuencias que traen este para o la información que tienen como indicadores de la calidad del agua y todo lo que está detrás de esto es impresionante ¿no? entonces eso es un buen punto gracias gracias por mencionarlo Terani entonces este la pregunta que te quería hacer era es conocemos la trayectoria de hacer y los y los locales que han involucrado ¿no? siempre en cada región y los resultados que han traído ¿no? siempre es trascendente ¿tú tienes información o si sabes de qué tanto se recibe el reconocimiento y el apoyo no solamente el reconocimiento pero el apoyo financiero que es lo más importante de las instituciones públicas puedo mencionar las municipalidades el ministerio de educación los gobiernos regionales durante estos tiempos ¿has tenido alguno o hacer ¿no? ¿has tenido algún aporte algún apoyo para fortalecer este método de educación ambiental? Sí Richard eso nos encantaría y a cualquier organización que hace esta labor ¿no? le encantaría sin embargo muchas veces hay que incluso pelearnos con ellos para poder llegar a los estudiantes o poder llegar a los colegios ¿no? en vez de recibir apoyo uno tiene que prácticamente hacer lo modo posible para que nos permitan trabajar de esta manera con los estudiantes porque para ellos no existe eso ¿no? no está en la currícula un aprendizaje de ese tipo no existe en la currícula entonces ¿cómo apoyar algo que para ellos no existe para ellos es tantas horas de clase dentro del aula ¿no? incluso cursos de ciencia como este básicamente no hay apoyo todo lo contrario es impresionante creo que te he hecho esa pregunta antes y me lo has mencionado algo parecido y gracias que me lo recalques y yo solamente quiero traer esto recalcar ese tema que tú lo haces desde ahí desde tu asiento para este grupo que está ahora sentado un montón un gran número de mujeres por ahí unos varones que están por ahí en su mayoría jóvenes mujeres y entender el problema idiosincrásico del Perú siempre la parte la parte institucional del gobierno representa una barrera para los profesionales que están en la acción que finalmente están tratando de traer un método diferente en el tema de educación ambiental en el tema de ideas de sostenibilidad y relacionados al eculturismo más que todo entonces creo que eso es considerar siempre qué tanto qué tanto representa qué tan qué tan fuerte es la barrera de la institución pública para la para los esfuerzos de la institución privada entonces siempre considerarlo ahora que estamos en el tema político que se viene en estos meses siempre considerarlo y tratar de analizar quiénes son las personas que realmente tienen estos entendimientos esta comprensión que realmente están conscientes de que realmente hay que hay que ponerle atención a los temas de ecología los temas de educación ambiental la naturaleza la sostenibilidad el tema de inclusión que tanto podemos abrir nuestros conocimientos y nuestras formas de pensar para ayudar a los demás tratar de ver desarrollarnos de una forma completa y tratar de localizar quiénes son esos líderes políticos que tienen otra receta que realmente no nos va a beneficiar en el futuro saber simplemente localizar esto y estar siempre alerta porque de aquí 15, 10, 15 años las situaciones van a cambiar y van a seguir cambiando entonces siempre hay que estar pendiente a lo que la marea trae y estar alerta a la vanguardia bueno yo con eso quería finalizar muchas gracias Terani en realidad no estoy impresionado porque yo había escuchado antes esto de ti la otra pregunta es en el 2019 2020 imagino que con el tema de la pandemia será reducido sus esfuerzos de educación ambiental en estos tiempos hacer está aún sólido fuerte como lo era hace 5 años una pregunta personal quizás si si esta esta de la pandemia ha golpeado bastante en todo sentido tanto por la inmovilización que hemos tenido acá y tanto también por los recursos que se pueden colectar desde afuera porque todos los fondos que hacer maneja vienen de fuera son del exterior básicamente Estados Unidos y esto ha afectado mucho allá entonces conseguir fondos se ha hecho también más difícil así que eso ha reducido bastante la capacidad de desarrollar proyectos de educación ambiental aquí sin embargo todavía se mantiene y ya tomando nuevas estrategias vamos a continuar con ese trabajo entonces ya para el 2021 tenemos todo un plan que se está empezando a ejecutar con todas las fuerzas igual con nuevos proyectos nuevas cosas por hacer y siempre viendo la importancia de que cada grupo como hacer como ustedes también es importante que pongamos un granito de arena para que esta corriente de conservación no quede ahí no se muera no se apague con esto de la pandemia excelente excelente muy bien bueno muchas gracias y vamos a estar hablando luego coordinando cosas me pareció interesante lo que dijiste que siga la corriente de la conservación entonces es una muy buena frase para acabar hoy día y nuevamente gracias Terani pido por favor a todos los presentes que puedan encender su cámara ahora para tomarnos una foto bueno ya terminamos chicos este día nuevamente agradecerte Terani por tu tiempo por tu experiencia por la bonita forma que nos has explicado a todos ya tenemos las páginas las que quieren ser voluntarios investigar más aplicar descargar el libro que nos has comentado entonces la información está ahí solo hay que buscarla muchísimas gracias yo me despido hoy día gracias a todos por estar hoy día presente de manera puntual y nos vemos el siguiente el sábado que tenemos una charla muchísimas gracias